saludos hermanos me llegan noticias a la calor está que se ve que nos está poniendo revoltoso o no será la calor me llegan noticias que eso que hay un puñado de pueblos por ahí que siguiendo cierto digamos ejemplo que siempre se puede mejorar están apareciendo eso gente hermano como nosotros gente para gente que no tiene eso no tiene nada porque eso los bancos se quedan con todo los gobernantes les siguen la corriente a los bancos y dejan a las personas eso desprotegida del todo gente que no tiene que comer y está eso está apareciendo en ciertos lugares en bastantes lugares no de españa es del mundo está apareciendo una marea lo mismo que la marea verde la marea negra pues ahora estaba apareciendo una marea en la que eso hay pueblos que me deja un personaje recogiendo las hojas de los árboles otro está amontonando piedras de las que hay que estorban en las calles calles que están sin alfaltar otros están limpiando por ahí eso las calles los alrededores de los pueblos lo están están quitando la maleza están limpiando y arreglando esos árboles que están por ahí medio eso medio dejado de la mano de la nada hay otros grupos que se pasean pequeños grupos con eso diciendo lo que saben hacer quien lo necesite y no lo puede pagar siempre tiene gente de esta que a mano que hay albañiles hay fontaneros hay electricistas hay de todo simplemente se trata de eso supongo que es el camino supongo que si cada uno seguimos los pasos de estos hermanos que por todo el mundo están eso empezando a hacer algo por la patria de verdad o sea la patria que formamos todos la patria tierra la patria que no deja a nadie sin comer sin techo o sin calefacción o sin vestidos porque todos lo hacemos nosotros y todo lo podemos seguir haciendo nosotros todos en todos sitios hay cosas que hacer en todos sitios hay gente que sabe hacer las cosas y curiosamente hay grupos de estos que eso parece que llevan un horario parece que están haciendo cosas hay otros que parece que se van haciendo por ahí pasa que están medio tocados los tíos hay pueblos que la policía no para de ir para un lado y para otro hay un loco ahí que está subiendo una farola de que llegan sapea y se va el tío ya los están llamando que hay por ahí otro que está subió en un árbol otro está haciendo un montón de piedras en mitad la plaza en fin ya digo está la gente por ahí revoltosa pero ya digo quizá es el camino quizá la gente se ha hartado de eso de para hacer lo que sea aunque sea hacer algo por alguien tener que pagar porque si hay gente que necesita que le arreglen goteras o que no le cierra la puerta o que se le han fundido los plomos los plomos son como les llamamos a los automáticos aún por aquí los automáticos de la electricidad en las casas en las viviendas o donde sea ya digo es que hay grupos de estos que claro están llevan un horario parece que llevan un horario y al igual que estos hermanos que eso que no tenían de comer y junto a un camarada al señor con todas las letras gordillo han ido a eso a por comida donde hay de sobra porque no creo yo que los que controlan esas empresas vayan a pasar hambre por ello me parece que eso la comida en vez de estar para almacenarla y dejar como mucha que caduque me parece que es mejor que la aprovechen los que no tienen pues eso ya digo que están haciendo eso están como currando por su cuenta siempre hay gente que los necesita y pasa eso muchachos que llega a la hora de almorzar y se van al súper y almuerzan y se van a la fuerza de seguridad nada más que un loco por allí otro por allí otro por allí en un grupo que va un súper otro que va a una tienda otro que va a otro sitio y parece esto un caos algo que de que la gente se manifiesta en en masa más fácil que un grupo de digamos de orden los controles pero bajo del la gente está la gente toca o no están tanto caos no sé eso será según opiniones la verdad es que con poquito se puede vivir no porque hay que pagar porque hay que pagar por todo porque si a ti te hace falta un albañil y a mí me hace falta pan y tú eres panadero y yo albañil tengo que pagar una gran parte de eso de lo que tú me vas a pagar a unos señores porque me den permiso de arreglar de eso y tú tienes que pagar una gran parte de lo que vale el pan porque unos señores te den permiso para vendérmelo no sé muchachos creo que esto se está poniendo y ya digo no es en un pueblo solo no es un tipo de persona solo no son de un color no son de una religión no son de un partido ni de un equipo son eso de la patria tierra hay que pensar muchachos me pongo a pensar y digo vamos a ver si es que en cualquier grupillo empieza a crecer y con nada más que tengan conocimiento en realidad que les hace falta no sé los van a llevar a todo eso a la cárcel bueno si los llevan a toda la cárcel al menos hay que hacer cárceles ya tenemos trabajo algunos y de que estén la gente en la cárcel las cárceles llenas de buena gente que van a hacer porque esa gente no es criminal que van a hacer con ellos les tendrán que dar de comer también no y si cada uno eso nos preocupamos de buscar comida y lo que nos haga falta eso solo con quien lo podamos intercambiar que van a comer a algunos señores billetes o papeles de tratados no ser muchachos ya digo ahí me llegan noticias de todo el mundo ya digo que esto es como el cuento que me saqué de la manga o lo oí en algún lado me contaron un soñé si hay uno que tiene una gran idea y se la cuenta hoy a otro ya son dos y mañana si se la cuentan a uno cada uno ya son cuatro y pasado el tercer día ya son ocho el cuarto día son dieciséis el quinto treinta y dos el sexto 64 el séptimo 128 el octavo doscientos cincuenta y seis el noveno quinien seiscientos mil dos mil pa 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 de que llegues al día número treinta le picas muy cerquita a la mitad de la población mundial ya digo qué es una idea una idea que nos puede hacer que seamos uno yo sí soy otro tú hermano soy otro tú y se hace el pan se hace el aceite se hace el vino se hace licor ese lograr energía y como yo muchos energía gratis y limpia veis esto lo ves esto es un cuadro de una bici lo veis imaginaos lo veis lo que es esto tuve cualquier coche que podéis encontrar en cualquier demasiado es lo que genera la energía en cualquier coche es un generador dándole vueltas tiene energía imaginaros todos sabéis lo que es un péndulo imaginaros que el mismo péndulo con un imán arriba yo trabajo y el péndulo el contrario aquí aquí le ponéis una varilla una bien y hacéis una máquina de vapor pero con imanes sin vapor sin gasolina sin gasoil sin petróleo sin dinero sin ser esclavos de nadie muchachos que somos uno ahora o nunca tú tienes el poder vale venga muchachos son monos soy otro soy otro soy otro soy otro soy otro